a medida que se aproxima el 10 de mayo que es el día donde el señor holanda hernández irá a comparecencia ante el juez para que su sentencia o para que los cargos que están en contra de él sean revelados pues han salido a los medios de comunicación y en las redes sociales pues una serie de campañas no olvidando lo que la esposa siempre dijo que él fue inocente y ahora pues sale a la luz pública una de las hijas de no sé si es la mayor o es la menor pero pues de pocos o menos yo no sabía que esa niña existía soy daniela hernández es un gusto saludarles gracias por el apoyo que le han brindado a mi familia y gracias por creer en la inocencia de mi padre la verdad se revelará y lo tendremos en casa nuevamente él volverá está que aparece en las redes sociales que pues tiene mi parecido con la mamá de ella y donde pues dice que su papá es inocente la mamá siempre ha dicho la señora herná siempre ha dicho de que juan orlando ha sido inocente y que ella no sabía o no se da cuenta que es lo que el esposo estaba haciendo ellos estaban desconectados de la realidad mi esposo es inocente esto es algo que yo siempre lo he dicho la culpabilidad o no del señor hernández no va a depender de todas las situaciones que salen en las redes sociales o por o por declaraciones o por o por campañas la culpabilidad o no se va a demostrar con las pruebas que tengan sus abogados y los hechos que también tenga la fiscalía del distrito sul de nueva york en contra de él soy inocente he sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta el señor hernández siempre ha dicho que él ha sido inocente entonces este 10 de mayo vamos a ver si mantiene la misma postura de decir que es inocente y a ver cómo él va a refutar todas las pruebas que tienen en contra o en su contra los abogados pues van a tener una ardua tarea poder defender para poder defender lo que el señor alega diciendo que es inocente entonces al poder decir que él es inocente entonces este juicio pues se va a ascender y no sabemos que tanta información se va a estar revelando porque dicen que joe no estaba solo en esto hay muchos involucrados por lo tanto muchos nombres de empresarios y también de políticos van a salir a la palestra pública por lo tanto los siguientes días en honduras va a haber un movimiento de nombres un movimiento de situaciones que muchos vamos a quedar sorprendidos